¿Qué pasa si no se diga que no los estamos atendiendo? Que no se diga que no los estamos atendiendo, lo que pasa es que ya no hay dinero directo para ese tipo de productores porque consideramos que tenemos que atender primero a los más pobres. El SENACICA, nuestra institución de la cual estamos muy orgullosos y lo que garantiza precisamente nuestra capacidad de exportación a todo el mundo, no ha tenido y no ha sufrido ningún recorte. Efectivamente, este país que tiene tanto intercambio comercial estará siempre sujeto o expuesto a amenazas porque llegan muchos contenedores de otros países, entonces nuestra prevención, nuestros inspectores están atendiendo y ustedes los ven en el aeropuerto, los ven en las fronteras, entonces no se ha disminuido esa capacidad. El presidente ha expresado el interés de tener un diálogo con los productores como lo hace con todos los diferentes sectores, pero no a través de las presiones, este no es el camino, yo se los he comentado a los líderes que están de alguna forma promoviendo esto, que ese no es el camino, nosotros, insisto, los hemos recibido cuantas veces es necesario, hemos establecido mesas de trabajo, siempre hemos estado en diálogo, yo creo que siempre y en la medida, y yo estaré siempre en favor de poder buscar soluciones dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestras realidades. Entonces, en ese sentido, pues estamos siempre abiertos al diálogo, a discutir, a encontrar soluciones coordinadas y de beneficio para los productores.